La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea llamó al Comandante General de la Policía, Fausto Salinas, para que dé explicaciones de la actuación de esa institución durante las manifestaciones. Salinas aseguró que los uniformados sólo han utilizado gases lacrimógenos. En medio de la crisis que atraviesa el país, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional llamó a comparecer a varias autoridades del Frente de Seguridad para que expliquen sus actuaciones durante las manifestaciones. Fueron los legisladores de Pachacuti y del Correísmo quienes intervinieron en defensa de los manifestantes y le exigieron al Comandante General de la Policía, Fausto Salinas, respuestas frente a lo que llamaron una brutal represión. Los que están manifestando están indefensos, ellos van a cantar, ellos están marchando de manera pacífica. Si existen infiltrados será la Policía Nacional la encargada de verificar esos infiltrados, pero la Policía Nacional si está armada, si está con bombas, si anda en moto, si tienen trucutru, si lanza las bombas, entonces es una desventaja. Salinas aseguró que pese a que los manifestantes han actuado con extrema violencia, la Policía sólo ha hecho uso de gases lacrimógenos durante estos 10 días de protesta. Por ningún concepto, y he dado esa discusión muy clara, se usen armas de fuego. ¿Cuáles son las armas de fuego? Primero las que disparan perdigones metálicos, nosotros no tenemos en nuestra ocasión perdigones metálicos, ni los utilizamos. Indicó también que hasta el momento más de 100 policías han resultado heridos, y en muchos casos no han podido ser evacuados a casas de salud. Yo no oigo un compañero asambleísta que se preocupe también por la salud, por los heridos de parte de la fuerza del orden. Y en eso tenemos que tener un poquito más de reciprocidad. Desde el ala rebelde de Pachacútic señalaron que van sumando insumos para iniciar un juicio político en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Y el correísmo, en cambio, amenazó con denunciarlo ante la Fiscalía por el delito de odio. Todo esto ocurre mientras el llamado al diálogo sigue siendo la constante. Pero nadie aún quiere sentarse en la mesa sin imposiciones. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.